¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas, para los que no me conocen, un saludo a todos. Hoy estamos acá en el segundo día del TET Server, seguimos con las pruebas de las armas criogénicas, hubo algunos cambios, ahora la habilidad de congelación va a durar solamente 5 segundos, si no me equivoco, antes duraba 10 segundos, aparte de eso, los jugadores que sean congelados, van a seguir recibiendo un 30% extra de daño, pero ahora la velocidad se va a ver reducida solo un 40%, antes era un 60%, entonces son los cambios que hubo aquí en las armas criogénicas, si sabes de algún otro cambio, me lo puedes dejar en la cajita de comentarios para leerte, vamos a darle caña aquí a este, ya he estado mejorando mi puntería con estas armas, fíjense algo a destacar, este mapa tiene unas zonas como de agua, me voy a colocar y fíjense como me reduce la vida, la reduce bastante a una buena velocidad, aquí voy a subir y ya me dejó de reducir la vida, quién sabe si esas aguas que están por todo el mapa son una especie de ácido o van a ser aguas simples, pero está bastante interesante la idea, primera vez que veo eso, están innovando, por decirlo así, están innovando, muchos jugadores creo que no se han dado cuenta que las aguas hacen eso, que tienen ese efecto, porque se pasean muy libremente por las aguas, y bueno, lo que hacen es que te destruyen, creo que esta partida no va a ser muy poderosa, vamos a ver si la podemos completar con una segunda parte por allí, en otra partida que me sale, pero ya vieron más o menos el mapa, el mapa está bastante pequeño, no va a ser para cambiar, aunque quizás se pueste con jugadores que tengan hydras o algo así por el estilo, quizás se pueste bastante para ese tipo de jugador, vamos a cobrar un poquito más, vamos a esperar que no me dé a mí, que no me dé, 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 vamos a darle los otros caños ahora, creo que esta partida, las partidas están locas en el server porque la gente no sale, ya voy a dejar de asesinar, fíjense acá hay más agua, caigo y me hace bastante daño, me puedes dejar en la caja comentar tu opinión, que te parece eso nuevo que le están añadiendo al mapa, que tal viste el mapa, aunque fue una partida muy corta, vamos a irnos a otra partida rápidamente, a ver si consigo el mismo mapa, ya que me han salido también los mapas normales del juego, pero este mapa pues tiene buena pinta, todavía está en fase beta, no se ven las texturas, fíjense acá, lo dicho, me salió el mapa chance y sigue siendo ofensiva de baliza, voy a tratar de irme por las balizas y seguir probando pues las armas criogénicas, que las veo bastante efectivas, se las tengo puestas a este amiguito acá y hace un buen daño, un buen daño, en verdad que le veo que hace un buen daño, uy, 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 se me están dando con todo, vamos a bailarle un poco acá, 3, 2, 1, vamos, por favor, uy, perdí la habilidad, me están dando con todo, hasta por el apellido, vamos, muérete, ahí me pude recuperar, porque haré una baliza, como quien dice, vamos a decir, vamos a dar un poquito de apoyo acá, ya los robots, el robot está totalmente destruido, vamos a ver, vamos a ver, ya tiene el efecto en ese robot, vamos a posicionar esta habilidad para tratar de darle un poquito más de larga a este robot, y hacerle daño, hacerle daño, más daño, más daño, más daño, si me entiendo, ninguna, no tengo el Phantom en mi cuenta campeón, pero me parece que el Phantom está mucho mejor que el mismo Leech, lo veo que hace un tremendo daño y es muy versátil, te lanzas con la velocidad y le haces un buen daño, esquivas, vamos a ver, vamos a ver, si puedo hacer algo más de daño, uh, no, aquí ya estaba la destrucción, tratar de salir con este amigo, no hay nadie por aquí, creo que este lo destruyo, uh, si, ahora voy a huir, voy a huir, uy, uy, vamos a ver si puedo hacerle daño a ese Fenrir, uy, me desmadrearon todo ahí, esto está vuelto loco, señoras y señores, aquí nos están dando por todos lados, pensé que tenía la habilidad de esta marca de la muerte, pero en este robot no lo tengo, vamos a ver si podemos agarrar por la espalda y aplicarle un sándwich a este, no, tiene el escudo abierto, ah, aplicó ahí el fake shift, uy, caminaba demasiado rápido, caminaba demasiado rápido, creo que ese es un hacker, fíjense que loco, alguien que se me está a hackear acá el juego, de verdad que no, no tiene, debe ser que no tiene ni novia, ni amor propio, no sé que tendrá esa, esa persona en mente, no sé que tendrá en su mente realmente, vamos a dejar que se siga sintiendo el pro, el pro hacker, el pro hacker, el pro hacker, pudimos destruirlo, en verdad que me da tristeza a ese tipo de jugador que se mete en un tech server a hacer ese tipo de jugada sucia, me imagino que es de esos niños ratas que tenían el Wayland, me imagino yo, ¿no?, los que pagan por hacer trampa y por tratar de sentirse mejores jugadores, no tiene otra ciencia hacer ese tipo de jugadas, pero bueno, vamos a seguir en lo que nos compete, ustedes como ven allí, uff, me está dando, como ven estas armas, creo que están bastante buenas, la animación cambió, ahora se, uff, cambió acá el pilotico, se movió, vamos a ver si le puedo meter a este, me escondo, ¿qué más?, uy, me tragué esas vortex, me estallé las vortex, vamos a ver, saca el escudo, saca el escudo, saca el escudo, vamos, vamos, que si se puede, uy, abrió el escudo justo y no destruyó, perfecto, porque nos estamos quedando sin pilotos, que es lo triste del caso, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué podemos hacer?, aquí quién viene, voy a tratar de irme por el flanco, uy, ¿quién está aquí?, ah, no lo había visto, me imagino que ha estado cobrándose las balizas, no está, ¿qué? ah, me dio por la espalda y como que me venció, pero ahí está TV, creo que quedan más que nosotros, perfecto, no puedo hacer más nada, cae, 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 cae aquí, no caigas, no te caigas allá, ahí lo destruimos, creo que esta partida va a quedar empatada, el enemigo, pues, no utilizó las armas creogénicas, muy pocos, están utilizando ese tipo de armas, nosotros sí, uff, creo que quedamos tres nada más, y este es uno de los hackers, sí, señores, es hacker, el señorito es el hacker, yo me fuese, a mí me sale como aliado a un hacker, y me salgo, me salgo a la partida, y me asisto en este server, para no dar el gusto de que gane, me salgo, me salgo, no, 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 no. nos están robando las balizas, no, creo que la perdemos, por, por cuestión de, del hack ese, nos jodió bastante, Esta mamía jodió No sé si tenía las Las armas criogénicas Uy, creo que estamos Casi que cayendo acá Vamos a ver si podemos agarrar la baliza Perfecto Creo que va a salir Uff, ganamos No Vamos a ver si salimos allá Agarramos la baliza Uy, que no me agarre, que no me agarre Agarramos la baliza No puedo agarrar la baliza Pero nosotros sí podemos agarrar esta baliza Quedamos dos vivos Porque yo no tengo las stands Y si presionamos Vamos a ver Ganamos, perfecto Le ganamos al hacker Inclusive con todo y trampa Pudimos ganarlo Estuvo más que bueno Si te gustó este server Este video No se te olvide compartirlo con tus amigos del clan No se te olvide también darle un like Eso me ayuda bastante Y Suscribirte al canal Nos vemos en una próxima oportunidad piloto Más o menos esto es lo que va Hay un mapa nuevo Se llama Factory Tiene como aguas O algo que te baja la vida Quizás sea ácido Quizás sea algo No se sabe todavía Porque no tiene textura El mapa Está en su fase beta Las armas criogénicas Hubo algunos ajustes Ya la habilidad dura 5 segundos Está un poco mejor optimizada Esa habilidad Y Te reduce la velocidad En Un 40% También está Bastante interesante Nos vemos en un próximo video Pilotos Bye 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 bye